Anteriormente en Inazuma Eleven 3, la amenaza del ogro. Debo irme. ¿Otra vez? Tengo mis razones. ¡Van cuatro veces ya! Debo dejar el fútbol. Empiezo a pensar que eso le intenta llamar la atención. Mi padre me manda a estudiar a Alemania. ¿Por qué? Para estudiar medicina. En medio del curso, siendo un estudiante de instituto, sin saber siquiera el idioma. Está bien, me quedaré. ¡Sabía que era mentira! Entrenaréis como yo os diga, cuando yo os diga. Por muy evidente que sea que me equivoco, ¿entendido? Vaya imbécil. Evans, tú de capitán. ¡Qué hombre tan sabio! ¡Oh no chicos, se ha habido un accidente! ¡Julia! Pero, ha sido el entrenador. ¡Chicos, se han atropellado a Julia! Tenemos el mejor equipo del mundial y acaban de aumentar mi poder a límites sin sospecha. ¡Azul! ¡Hola! ¡Hey, yo te conozco! ¡No, es la primera vez que nací mujer, atropellé a tus padres! ¡Ah! 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 ¡Mi corazón! ¡Debo... terminar! Y lo que más me honra es que el equipo ganador llevase mi nombre. ¡El Nelly! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Claro! ¡Ahora me acuerdo! Es tarde, ya basta de entrenamiento por hoy. Y ahora, la conclusión. ¡Del show de Archer!